hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a otro tutorial de after effects el día de hoy les traigo animación de logo con formas esto que podemos ver en pantalla que realmente es muy práctico y muy fácil de hacer que pueden aplicar tanto para logo de redes sociales como para logos de sus marcas personales o comerciales la pregunta del día de hoy es cuál es tu nivel de animación con formas bueno y sin más preámbulos vamos directamente a nuestro tutorial bueno amigos lo primero que vamos a hacer es venir a nuestra carpeta donde está nuestro logo vamos a arrastrar nuestro logo acá a nuestro espacio de trabajo una vez que tengamos nuestro logo acá como pueden ver lo tengo en formato png para que el fondo sea transparente y una vez que lo tenemos seleccionamos la capa lo alineamos horizontal y verticalmente para que quede bien centrado como lo pueden observar él queda bien centrado una vez que lo tenemos allí vamos a venir acá a conmutar definidores y modos y le vamos a hacer la capa 3d bueno lo primero que queremos lograr es manipular nuestro logo para conseguir este efecto que es el que sale como rebotando y después da la vuelta en forma lateral lo primero que tenemos que hacer es vamos al logo a nuestro logo vamos a presionar la tecla s nos vamos a situar en el frame 5 si usted le dan control y hacen clic van a ver el frame acá frame 5 una vez que tenemos en el frame 5 vamos a presionar el cronómetro de escala todos en 0 lo vamos a marcar en 0 y vamos a ir luego al frame número 11 que son 6 frames hacia adelante 1 2 3 4 5 6 frames hacia adelante lo tenemos allí lo ponemos al 100% vamos a ir 6 frames más hacia adelante que sería el 17 y lo vamos a colocar al 60% luego 6 frames más hacia adelante y lo vamos a colocar al 90% volvemos a 6 frames hacia adelante lo dejamos al 70 y luego lo vamos a llevar al 90 nuevamente luego al 80 luego al 90 hasta por último culminar en 100 esto se va a ver una vez que lo tengamos los frames lo vamos a seleccionar y vamos a presionar la tecla f9 cuando presionamos la tecla f9 vamos a obtener esta gráfica esto es para lograr este este tipo de gráfica y al final rebote donde va a quedar al 100% veámoslo verdad una vez que lo tenemos que vamos a hacer vamos a presionar la tecla shift y la tecla r para que para obtener todo lo que es lo referente a la rotación de nuestra capa 3d bueno vamos a ir al frame le damos un tiempo entre entre un efecto y el otro y nos vamos al frame número 70 en este frame 70 vamos a presionar todos los cronómetros de orientación rotación en x rotación en y rotación en z todos en 0 luego nos venimos a al frame 101 o al 100 el que ustedes escojan allí y vamos a cambiar nuestra rotación en x a menos 90 grados y nuestra rotación en y a más 90 grados y él lo que va a hacer es que va a quedar este efecto vieron el gira hacia en este sentido pero previamente una vez que hacemos el cambio de rotación vamos a hacer con la tecla f9 para suavizar el el movimiento y que quede de esta manera ahora nos vamos a ir al frame 70 que es donde comienza el giro de nuestra figura o de nuestro logo y allí vamos a hacer nuestras figuritas que acompañan las formas que acompañan al logo la que vimos en el ejemplo vamos a ir a la herramienta pluma la seleccionamos sin relleno con un trazo en mi caso lo vamos a comenzar con un trazo en 6 y vamos a hacer la forma que queremos lograr en este caso vamos a hacer cualquiera porque es solamente para el ejemplo una vez que la tenemos acá que vamos a hacer con ella vamos a trabajarla una vez que tenemos el trazo ya listo vamos a ir a nuestra capa de forma la vamos a abrir vamos a agregar recortar trazados en recortar trazados que vamos a hacer vamos a presionar el crono de fin lo vamos a llevar al 0% vamos a ir 6 frames hacia adelante verdad y una vez que tenemos los 6 frames adelante marcamos el fotograma clave y lo llevamos al 100% vamos un fotograma hacia atrás presionamos el crono de inicio al 0% 1 2 3 4 5 6 frames hacia adelante y lo llevamos al 100% una vez que los tenemos los fotogramas vamos a seleccionarlo botón derecho del mouse asistente fotograma clave y desacelerar y acelerar ahora bien lo que hemos logrado con esto es sencillo hagamos un acercamiento para observar bien qué pasa con esta forma va a salir la línea y se va a ocultar inmediatamente porque porque la estamos manipulando con recortar trazados que es lo siguiente que debemos hacer vamos a venirnos acá a esto de que dice forma 1 venimos a trazo y vamos a hacer que el fin sea redondo y vamos a observar como volvemos y presionamos la tecla U y podemos observar como nuestra capa se ve al inicio y al final redonda para estilizarla mucho más una vez que la tenemos estilizada lo que viene es mucho pero mucho más fácil es sencillamente a esta capa la vamos a duplicar control de cuando la tenemos duplicada venimos a contenido y a esta forma la vamos a borrar qué pasa ya teniendo nuestra capa de forma ya con el recorte de trazado definido vamos a hacerlo acá vamos a ocultar esta para no confundir no va a haber nada está vacía entonces qué hacemos seleccionamos nuestra capa de forma venimos a la herramienta pluma la seleccionamos y vamos la forma que queramos ella automáticamente nos va a hacer el mismo movimiento que ya hemos creado observen para que puedan apreciarlo ya automáticamente nos toma el recorte de trazado y lo va a hacer no tenemos necesidad de estar haciendo cada rato el recorte de trazado lo que sí tenemos que hacer es que como hemos borrado la forma anterior volvemos y le damos forma 1 trazo 1 y fin redondo para que para lograr que el fondo que el comienzo y el final sean redondos bueno y así sucesivamente se pueden hacer el resto de formas voy a apagar por acá las dos de ejemplo que había hecho y vamos a activar las las que ya son propias del ejemplo voy a activar para que ustedes puedan apreciar de qué se trata verdad vamos a activarlas todas rápidamente acá ya las tenemos entonces qué pasa si yo le doy por ejemplo a estas líneas que tengo acá con la tecla u vamos a poder apreciar vamos a centrarlo acá para que se pueda ver vamos a poder apreciar que todas las líneas están hechas con el mismo recorte trazados simplemente quise moví los tiempos de cada una para que salgan en diferentes fracciones de tiempo incluso al se pueden visualizar acá que al momento de salir el logo el nombre del canal aquí hay dos formas más que se hicieron exactamente con las mismas formas de de estas que se crearon acá de ejemplo bueno amigos les dejo para su imaginación los ajustes finales hasta el próximo tutorial y por favor no olviden suscribirse y hacer me gusta a este y a otros vídeos de mi canal